Bueno, fíjate, como el reporte del mes de junio señala, pues efectivamente la represión sigue no solo existiendo en Venezuela, sino, como tú bien lo dices, incrementándose, ¿no? Es notorio saber el hecho de que, por ejemplo, hoy el número de presos políticos es 382, la lista actualizada que la observamos todos los lunes. Pues pareciera que si las compifras anteriores, por ejemplo, de la semana pasada, que se ha reducido en un nivel importante porque la semana pasada fueron 394 y la semana pasada superamos los 400. Sin embargo, lo que ocurre es precisamente que la represión continúa, no es que se reduce, es decir, encarcelan personas y a su vez escarcelan otras personas. Personas, por ejemplo, que han sido excarceladas, es decir, y digo excarceladas y no liberadas porque además se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Son personas, por ejemplo, que protestaban en el estado Lara, por decir algunos, protestan precisamente por la escasez de servicios públicos y fueron detenidas por 20 días, casi un mes y bueno, se logró, por cierto, con la asistencia del foro penal en ese estado, ser excarcelados. Sin embargo, la semana pasada, un caso emblemático, notorio, fue el encarcelamiento a la privación de libertad de Nick Berevans, quien además es politólogo, activista político, que por cierto fue muy allegado al presidente Hugo Chávez Frías, es además comunicador, tiene un canal de internet de noticias, y pues está encarcelado y ahí está, fíjate, está en el DGCIM, por cierto, luego de la audiencia no se ha podido tener contacto con él, porque además a todas estas la pandemia o la cuarentena ha sido lamentablemente utilizada para justificar la falta de acceso a las cárceles, la falta de acceso a tribunales, y se quedan estas personas privadas de libertad. Hay ningún tipo de posibilidad de hacer justicia en lo que respecta, si es que se pudiese hablar de que las instituciones judiciales funcionaran, pero a todo evento no es que no solo no funcionan cuando uno interpone alguna solicitud y materialmente están abiertas las puertas de los tribunales, sino hoy en día no funcionan porque las puertas de los tribunales están literalmente cerradas, y no hay respuesta alguna a ninguna de las solicitudes que se realicen. Sí, es decir, una de las funciones del foro penal es precisamente apoyar o asistir a las víctimas, que en este caso son las familias, en este caso son las esposas, las hijas, los esposos, incluso madres de los presos, determinando el lugar donde se encuentran, porque en principio cuando la persona es detenida, ya eso lo hemos señalado en varias ocasiones, incluso el reporte reciente de Michelle Bachelard si lo refirió, las personas son desaparecidas forzosamente, es decir, no se sabe su paradero. Una de las funciones del foro penal es precisamente determinar dónde se encuentran, canalizar a los familiares hacia el lugar donde puede encontrarse esta persona. Eso en principio, luego, como tú bien señalabas, y así lo hemos venido también nosotros señalando, las personas se han trasladado de un centro de reclusión a otra, sin notificación alguna, no solo a los familiares, tampoco a los abogados, sin conocimiento de ninguna orden que es obligatoria de un tribunal para autorizar ese traslado de una cárcel a otra. Entonces, hemos tenido dentro de este proceso de cuarentena, hemos tenido que estar literalmente, digamos, buscando en diferentes lugares a ver dónde se encuentran las personas que, por información extraoficial, hemos sabido que han sido trasladadas. Por ejemplo, un caso que también son muy importantes, pero este es particularmente, digamos, notorio también porque son indígenas presos, indígenas pemones, son 13 indígenas pemones presos desde el diciembre del 2019, fueron trasladados desde encima al Rodeo 2, a la cárcel Rodeo 2. Y bueno, nos enteramos por información extraoficial, tuvimos que trasladarnos nosotros hacia allá, con las dificultades que bien sabes están existiendo ahora en Venezuela. En aquella oportunidad, era por el tema de la gasolina que no había, ahora es el problema de las alcabalas o de la imposibilidad de trasladarse de un estado o de un municipio a otro. Y bueno, tuvimos que ir y descubrir que estaban allí. Y así descubrimos que estaban ellos, estos tres indígenas, y en total 23 presos políticos que habían sido trasladados sin notificación. Fíjate lo que estos significan. Es decir, las personas se llevan de un lugar a otro como si fueran, ¿qué te digo yo?, personas sin voluntad, así como si fueran vacas que tú las colocas en un camión y los trasladas sin ningún tipo de notificación. Y un irrespeto absoluto al derecho a la defensa, un irrespeto absoluto al sistema de justicia, del cual, por cierto, los abogados también somos parte, los abogados defensores, porque precisamente el balance de la justicia está en que no solo el Estado actúe, no solo los tribunales actúen, no solo los fiscales actúen, es decir, no solo el monopolio del Estado actúe, sino que la defensa, que en este caso es la que debe precisamente defender al detenido, no solo debe actuar, sino debe estar en conocimiento de lo que ocurre con el defendido, en el conocimiento de dónde se encuentra por un lado y de la condición o del estado de salud por el otro y también el conocimiento de poder conversar, poder establecer contacto con ese detenido es obligatorio, incluso en periodos de cuarentena. Sí, fíjate, el preso político, en la definición que nosotros tomamos, por cierto, de organizaciones como las Naciones Unidas, el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, es cuando el fin de la detención es político. ¿Y por qué hago, remarco la palabra fin? Porque una cosa es el objetivo, digamos, de la detención, o la razón o el motivo, perdón, de la detención, el motivo que puede ser, por ejemplo, unos motivos que se, digamos, se utiliza una fachada legal como para decir que la persona está detenida justamente, por ejemplo, por un acto terrorista o por un acto como instigación al odio, como el caso de Nick Merevans, pero el fin realmente es político. Y basado en ese fin político, nosotros dividimos a estos presos políticos en cinco categorías. Te las resumo muy rápidamente. La primera es la más fácil. Por ejemplo, los dirigentes políticos, que son la gran minoría dentro de los presos políticos, por decir, Juan Requesense, es un diputado, el fin es excluirlo del juego político, excluirlo de la competencia política. Leopoldo López, que estuvo preso, su fin era político y excluirlo del juego político. Antonio Ledesma, esa es la categoría uno. La categoría dos es donde la gran mayoría de los presos políticos se encuentran. Y es cuando el fin es la intimidación de un sector a través de la encarcelación de una o dos o tres personas, por decir, encarcelas un grupo de estudiantes para intimidar a todo el colectivo de estudiantes, encarcelista o a un dirigente, como puede ser Nick Merevans, con cierta connotación política, además era parte del chavismo, para intimidar a todo ese sector. Y esa es la gran mayoría, intimidas, encarcelas a una persona que protesta por ejemplo, por la escasez de agua, por la escasez de gas, etcétera, para intimidar a todos los que protestan porque saben que si vuelven a protestar van a ser encarcelados. La tercera categoría es la que se utiliza como propaganda el preso. Propaganda quiere decir, incluso, tú dirás, bueno, ¿por qué encarcelan al dueño de un supermercado, como lo encarcelaron en una oportunidad? Para decir que este es el responsable de la guerra económica, ese es el responsable de la escasez de alimentos. Y así encarcelaron personas en ese sector. A veces se utiliza también el encarcelamiento de militares, señalando que están incursos en algún tipo de conspiración o un golpe de Estado, y nos damos cuenta que no hay ningún tipo de elemento para considerar eso, y simplemente es para victimizársele. En este caso el régimen, no solo el venezolano, eso ocurre en diferentes países del mundo autoritario, y decir que son víctimas de un golpe de Estado. La cuarta categoría, todavía un poquito más nueva, es la que llamamos la extracción, porque se encarcela una persona para extraer la información sobre otra. Y esto venía ocurriendo desde el año 2017, sobre todo, que se encarcelan a familiares de aquellos que se quieren encarcelar con fines políticos. Encarcelan a primas, hermanos, etc., para que esta otra persona se entregue, o para descubrir, para extraer la información sobre dónde se encuentran. Y la quinta categoría, que le hemos descubierto también, es la que se encarcelan a personas por venganza personal. Un funcionario encarcela, porque él individualmente, el funcionario, quiere vengarse, o quiere castigar o sancionar a alguien, pero de manera individual, no de manera, no como representante de un Estado, sino un individuo, utilizando el abuso de poder, ordena el encarcelamiento de otra. Y así tenemos esas cinco categorías. ¿Y qué encontramos allí? Vas a encontrar estudiantes, encuentras periodistas, encuentras militares, encuentras incluso indígenas, que de alguna manera se han expresado, o oposición al gobierno. Encuentras también personas que protestan por servicios públicos, y encuentras dirigentes políticos. Es decir, es una gama de personas que están allí, y la pregunta es muy adecuada, porque a veces cuando se habla de presos políticos, las personas tienen en la cabeza que es un dirigente político, incluso se ha jugado con el término, manipulando el término, y personas del gobierno señalan que no son presos políticos, sino políticos presos, es decir, que son dirigentes políticos que están presos. Si eso fuese así, el hecho es que la gran minoría de los presos políticos, que al día de hoy no supera de 10, son dirigentes políticos. Es decir, son un número muy inferior al conglomerado que suma 384. Bueno, la ley contra el odio ha sido utilizada en detenciones, inclusive de personas que protestan, y el caso de Nick Merevans es un caso de utilizarse la ley del odio. La ley del odio, nosotros hemos venido señalando que es una ley que tiene un objetivo, o en este caso el fin real, es la detención de aquellas personas que políticamente se quieren, o que con fines políticos se quieren detener, porque la ley es muy abstracta y subjetiva, es decir, en los artículos 14, 15, sobre todo de la ley, se establecen unos delitos y las sanciones además son altísimas, quiero decir entre 10 y 20 años. Hasta 20 años. Hasta 20 años. Entonces la instigación al odio, puede ocurrir emitiendo un mensaje a través de las redes sociales, y el tema es qué significa realmente, por un lado, qué significa odio, es decir, una crítica a un funcionario que en el mundo entero son criticados, porque básicamente el ser funcionario público y tener una actuación de carácter público tiene siempre la manera de contrarrestar o la manera de participar del ciudadano con la crítica, inclusive de una manera hasta contralora. Bueno, criticar a un funcionario por un acto, por ejemplo, de corrupción que cometa, es odio. Ahora, eso es una expresión de odio o una expresión de contraloría ciudadana, por un lado, pero por otro lado, qué significa instigar, porque un tema es que tú, digamos, hagas una expresión de odio, y otra cosa es que esa expresión de odio influya psicológicamente, porque es un análisis psicológico, en un grupo de la población que a su vez ellos por esa instigación se han afectado y eso permita que por esa expresión tuya en un Twitter odies a otro. Es decir, ahí hay un, y entonces al final lo que ocurre primero, cuando instigas, a quién instigas, cómo instigas, esas preguntas nunca se responden, y nosotros siempre las hacemos, por un lado, y por el otro lado, es quién determina, ese supuesto odio y ese instigón, y lo que está ocurriendo es que se determina en ocasiones solo para lograr justificar el encarcelamiento, por ejemplo, de Enigme Revan se encuentra encarcelado, y un punto importante es que de los 382 presos políticos, es muy importante determinar que el 5% de los presos políticos no han tenido derecho a juicio, es decir, hay personas que tienen más de dos años presos, como el caso de William Saguado, un médico, por decirlo, Carlos Aristimuño, o personas que tienen más de un año incluso presas como Antonia Turbay, y en estos dos primeros, no han tenido posibilidad de defenderse realmente, es decir, nosotros como abogados no nos pudieron ir a un tribunal y decir, mira, ellos no hicieron esto, aquello y aquello, entonces llevan dos presos, básicamente, por una medida preventiva, antes de ser condenados, y ese es el 95% de los presos, por el otro lado, el caso de Antonia Turbay, una abogada que se encuentra presa desde el año pasado, ya lleva más de un año presa, esta persona tiene boleta de excarcelación, es decir, una decisión de un tribunal que le ordenara su excarcelación, y no así, y está allí secuestrada, en el SEBIN sin ningún tipo de justificación, a pesar de que el tribunal además ha ratificado esa orden de liberarla, y bueno, los tribunales se quedan también con los brazos cruzados, porque como no pueden combatir contra, digamos, en este caso el ejecutivo, que es el que tiene presa Antonia Turbay, porque el SEBIN depende de la vicepresidencia de la república, pues los tribunales no hacen absolutamente nada, y no hay ningún tipo de sanción, la persona está presa allí, e incluso con una orden de libertad, para que más o menos entienda, porque a veces, y lo digo porque, muchas personas que apoyan al gobierno, dicen, no, pero es que esos son unos delincuentes, son presos, hicieron, bueno, pero es que en la justicia, es decir, en la justicia, cuando hay estado de derecho, lo esencial es que la persona tenga derecho a la defensa, por un lado, y que el derecho a la, y que los juicios sean rápidos, para que la persona no se mantenga privada de libertad, sin ningún tipo de argumento, bueno, no, la persona se mantiene privada de libertad, incluso con órdenes de excarcelación, o privada de libertad, sin haberse defendido jamás, y son liberadas o excarceladas, cuando nunca se les probó, ni se les determinó, ni se tuvieron el derecho tampoco a defenderse, simplemente fueron una orden para excarcelarla, como un orden para excarcelarla, digamos, muy importante, una de las labores muy importantes del foro penal, es que tenemos una base de datos, que cuando nosotros señalamos, que hay 15 mil, 500 y tantos detenciones, no es una noticia, sino que tenemos registradas todas las personas detenidas, y que la, más de 12, es importante notar que el foro penal, y uno directamente, llámese como presidente, pero con la, con la organización, que son más de 400 abogados, más de 7 mil activistas, hemos representado a más de 12 mil personas, ¿no? Esto lo dejo para que, para que entiendan, el, no solo la labor del foro penal, sino también que se logran, 15 mil, 500 detenciones políticas, al día de hoy hay 382, quizás si no estuviésemos allí, haciendo el seguimiento, haciendo la asistencia, haciendo, haciendo la denuncia, a lo mejor, si estuviesen, más de 15 mil personas presas políticas, ¿no? Sin embargo, bueno, el número de por sí, es muy alto, y explica, ese número es el que explica, lo que siempre señalamos, como el efecto puerta giratoria, porque, las personas afectadas, las personas intimidadas, las personas, marcadas por la represión, no son 382, hoy presos, son 15 mil, 500 personas, que han estado, liberadas, y muchas de esas personas, que fueron liberadas, incluso por miedo, y por lo que sufrieron, han, han salido del país, han pedido, digamos, asilo, refugio, en diferentes países del mundo, y por eso, es que nosotros, pues, incorporamos, ese número importante, para, para dar, para que se entienda, porque el número, es mucho más alto, en cuanto al número, de que el foro, que pasamos ya, de 12 mil personas, oye, suena, como muy rápido, decir 12 mil, pero son 12 mil, personas distintas, nombres y apellidos, que hemos, en todo el país, tío, y que hoy día, debo decirlo, y por eso, nosotros, siempre decimos, el foro penal, lo recuerden, y lo conocen muy bien, las víctimas, y los que, los que no conocen mucho, el foro penal, lo terminan conociendo, cuando, cuando son víctimas, y muchas personas, fíjate lo que son, 15 mil 500, muchas de esas personas, cuando tú le preguntas, a los venezolanos, en cualquier parte del mundo, y aquí en Venezuela, siempre tienen a un familiar, amigo, algo que haya sido detenido, y nosotros, de alguna manera, hemos estado allí, para asistirlos, las detenciones políticas, no se limitan, solo a la capital, evidentemente, en los lugares, con mayor población, hay mayor cantidad de detención, si nosotros vemos, las estadísticas, vamos a encontrar, que el estado Miranda, el Instituto Capital, es donde mayor cantidad, de detenciones ha habido, pero también, el este, de, de, de habitantes, ha habido muchas detenciones, pasaría a ser, creo que el estado, el estado segundo, tercero, con mayor detención, pero las detenciones, que ocurren, son más o menos, el mismo esquema, por ejemplo, en este, en este periodo, de cuarentena, la mayor cantidad de detenciones, han ocurrido, en el estado Lara, porque ha habido protestas, por escasez de servicios públicos, digamos allá, en la zona de Tocuyo, del estado Lara, cerca de Barquisimeto, ha habido muchas detenciones, incluso detuvieron, ahí en nuestro reporte, lo señalamos, personas discapacitadas, que se encontraran también, alrededor de los que protestaban, etcétera, entonces ha habido, muchas detenciones, pero ocurren, sí, como tú bien lo señalas, en diferentes lugares del país, por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, se detuvo a un, a otro también, un portoprofesor, y que escribía, en medios, en el particular, escribía también en Aporrea, que es este, de apellido Vivas, que fue, que está ahorita, al día de hoy, en el rodeo, también en el rodeo 2, perdón, en el rodeo 3, fue detenido en Nueva Esparta, en el estado de Nueva Esparta, eso es algo que ha venido ocurriendo, para mantener, el monopolio, por decir así, de la custodia, de los presos políticos, en lugares, que ya se han, conocido como lugares, para presos políticos, como el caso, de la Dirección General, de Contrainteligencia Militar, el de Molsebín, el helicoide, que son lugares típicos, ya de, o ramo verde, donde se, se recluyen, ahí los presos políticos.